PANIA 97 Y yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero yo me enamoré PANIA 97 Y que venga el sabor Suave, suave PANIA, 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 PANIA DICE Y que venga el sabor Ahora PANIA PANIA 97 Y que venga el sabor Organización y matrimoniales Ameca, meca Y dicen Cándale Para las hermosas chicas PANIA Y que me enamoré La hermosa palabra y tira mi bella La pequeña en la bolívia ¡Sol! ¡Sol! Mi chica comía perexiladas de sabor PANIA 97 Y cándale bonito Esta noche A todas las chicas Siapte, siapte PANIA, 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 PANIA ¡Sol! Chale, manito, tú que sabrás El no peruano La hermosa guira y hueva El chucho trita de chonaca Chaparrito de sabor Las calas Bien grifas Chachalajos con nejo Para chala chetita Y los dios y cerebro El chucho y chaco Parezcan dos Las pandas de guajú Bueno, bueno Siempre, siempre ¡PANIA! ¡Ahora! El mambo se clara Haciendo Y llamó a mi La pareja impresionante Al de nanas ¡No! El chichado de llamó ¡No! El impresionante Sonido PANIA 97 El pintuco y tira el de chonaca Y ahora El baile y los que decían ¡MIRUNA! El bovito querido ¡Tú que hueva! ¡Sauditaras un gran luz! ¡Los comimos plus! ¡Chapacos plus! ¡Ahora! El moreno perro del bar ¡El moreno del bar ¡Y SACOLÍ! ¡Y SACOLÍ! ¡Y la hermosa al cuenco! ¡Ahora! ¡MUERPA! ¡RESPLASMETA! ¡Te le apago! ¡La pequeña YAMI! ¡Y SACOLÍ! ¡Para llévesa hermosa YAMI! ¡Los dudas de la tibes! ¡Saudí que le va! ¡Ese vivo! ¡Oyejo en la rata! ¡Me enamoré! ¡Los dudas de la maldita libertad! ¡Esa noche! ¡Ten madre Jesús! ¡Para yogui! ¡Cachete chilejo! ¡Chubi! ¡Y su amor! ¡La bella Michelle! ¡Me enamoré! ¡Mi compadre! ¡Y su hermosa Yelcia Herrera! ¡Chapacos de calderas! ¡De esas! ¡Y yo me enamoré! ¡Saudí! ¡Saudí! ¡Qué estamos haciendo! ¡Y por eso somos el número 4! ¡Echale malditos truques! ¡Hermandad de infancia! ¡Chicharito! ¡Miso Morini! ¡Los chiflacos! Hormzos en su consenille! ¡Samboré de twin! ¡Sombrino zanceros! ¡Hamychito Ugni! ¡Para ese próximo avión! ¡Spor Joe! ¡Esthera! ¡Activos Bowkin! ¡Para dipíos y nullio! ¡Sabor y malditos guay! ¡Arra la niña del ping! ¡Para y muyñorum! ¡Darito Martínez! ¡Famosositme! ¡Thanye y la mellaes! ¡Tanye Rebelde de Zamalucas! En loco de 2016 ¡Hermandad de infancia! ¡Elbeultos travieso! ¡Papárate! ¡Los devensiones! Estar de sabor Toda la pollo manía Bienvenidos hoy Estar ahora Para al lugar Tornalocos Agenditos, luque, huepa Agenditos, bupitos Bienvenidos hoy Mi hermosa Fuente Y puro pero duro Choco trafieso Famoso pero tibes La señora Belén En chino En ambiente Todos los atletines Bienvenidos hoy Para el chanek El fleco Paloni Paloni Sancheque, Santiago C.H.L. Siempre paria En chuchotita, en chuchonaca Chocito, chaparrito de sabor La unión más adicta Al sexo Siempre paria Bienvenidos hoy Estar en divos plus El ladito Maldito Espíritu Estusa Mandia Malditos Duende Para el maldito segundo Bienvenidos hoy Chicharrito y guz y guz Los grandes plus Para el chamaco de verdes Castillo Flam Chamba que revente Amor y truco y burro J.N.N.I. 97 Sabón Pania La señora Ginda El famoso Pistón Pania 97 Activos SBC Fantasma El impresionante Sonido Fania 97 Y yo